Yo no es que compongan mucho, pero esto me nació del alma Porque es que uno a veces se engaña y no expresa sus sentimientos Le juro que pensé bastante antes de enviarle este mensaje Pero me llené de coraje y como dice para ella está lante Usted puede eliminarme del rey si quiere, usted puede hasta bloquearme de su lista Pero ya le sembré la espinita y le dije abiertamente que me gusta ¿Y quién la mandó a publicar esa foto coqueta? Que deja uno con la boca abierta Y qué ironía, yo solo puedo darme un me gusta ¿Y quién la mandó a publicar esa foto coqueta? Que deja uno con la boca abierta Y qué ironía, yo solo puedo darme un me gusta Yo no sé si es andré mi pie, no sé si me pasé de listo Pero tenía que hacer el intento, porque de verdad usted me mueve el piso Y quién la mandó a publicar esa foto coqueta Que deja uno con la boca abierta Y qué ironía, yo solo puedo darme un me gusta Juan Carlos Esquivel, en la ciudad de la eterna primavera Don Soté y Benerra, nuestros amigos No quiero que malinterprete Pues mis intenciones no son malas Aunque parezcan intenciones Se las escribo con toda mi alma No imagina la ansiedad que tengo ¿Por qué no ha respondido a mi mensaje? Usted pensará que soy intenso, pero usted de mi mente no sabe Usted puede eliminarme del rey si quiere Usted puede hasta bloquearme de su lista Pero ya le sembré la espinita Y le dije abiertamente que me gusta Y quién la mandó a publicar esa foto coqueta Que deja uno con la boca abierta Y qué ironía, yo solo puedo darme un me gusta Y quién la mandó a publicar esa foto coqueta Que deja uno con la boca abierta Y qué ironía, yo solo puedo darme un me gusta Yo no sé si es André Vipien No sé si me pasé de liso Pero tenía que hacer el intento Porque de verdad usted me mueve el piso Y quién la mandó a publicar esa foto coqueta Que deja uno con la boca abierta Y qué ironía, yo solo puedo darme un me gusta Andrea Pucco, nuestra gestora social ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.